Bueno, me estoy consiguiendo que se me empañe. Gracias. 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 Y antes de pasar a dar cuenta de los asuntos del Consejo de Gobierno, siendo hoy el día que es, queríamos señalar desde la Junta de Castilla y León, en este día tan especial, que hoy es un día para la solidaridad. Y es un día para recordar a todos los ciudadanos de esta comunidad que en muchas ocasiones y en estas ocasiones el silencio es cómplice. La lucha contra la violencia de género es una lucha de todos, de todos los ciudadanos, de toda la población. Y hoy es un día para recordar a las víctimas, sí, pero para luchar, para luchar entre todos, para que no se produzca ni una sola víctima más. Y eso depende de que no seamos cómplices con nuestro silencio de situaciones que no son admisibles. Dicho esto, paso a relatarles los asuntos del Consejo de Gobierno. Hoy nos acompaña el consejero de Presidencia, que dará cuenta de los asuntos propios de su consejería y los anuncios que hoy va a hacer en este día. Y después pasaremos a repasar la situación epidemiológica y los anuncios sobre medidas especiales que ha tomado la Junta de Castilla y León en el día de hoy. En primer lugar, el Consejo de Gobierno aprueba la creación del Grupo de Trabajo de Interconsejerías para la Dinamización Demográfica. Es un acuerdo propuesto de la Consejería de Transparencia y Ordenación del Territorio, ya que ha asumido las competencias de política demográfica y que esta competencia es una competencia transversal que necesita la creación de un grupo en el cual están presentes todas las consejerías para activar y diseñar estas políticas. La Consejería de Empleo e Industria invierte más de un millón de euros en las obras de mejora del Centro de Formación en El Espinar, en Segovia. En concreto, un millón sesenta mil euros para mejorar la envolvente térmica del Centro Nacional de Referencia de Formación Profesional de El Espinar. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente autoriza un compromiso de gasto por valor de 3,4 millones para hacer frente a tres convenios entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el Instituto para la Transición Justa. Se trata de un expediente de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos autorizando este compromiso por valor de tres millones 448 mil euros para suscribir los convenios entre esta consejería y el Instituto para la ejecución de tres proyectos de depuración en la provincia de León, en los espacios naturales de Bavia y Luna, en San Emiliano y Vega Cervera, y el tercero en la localidad de Torre del Bierzo. Con estos proyectos, la Junta avanza en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Directiva de la Comunidad Económica sobre tratamiento de aguas residuales. También, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina 1,6 millones de euros a la erradicación del asentamiento chaulista en el municipio de El Encuentro, en Burgos. Se trata de la concesión de una subvención directa por valor de 1,6 millones, como he dicho, al Ayuntamiento de Burgos para conseguir erradicar este núcleo chaulista existente en el municipio. Esta subvención va a sufragar el 50% del importe de las actuaciones que se van a llevar a cabo hasta el año 2023. También, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba la contratación de obras de señalización en varias carreteras de la provincia de Zamora, por un importe total de 458.000 euros. Y conoce de la declaración de emergencia de obras en varios tramos de carreteras de la provincia de Salamanca. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural concede una subvención de 225.000 euros a la Federación del Banco de Alimentos Cáritas y Cruz Roja para el reparto de alimentos con la marca de tierra de sabor a los más desfavorecidos. Esta acción se enmarca dentro de la nueva hoja de ruta del corazón amarillo, que quiere también tener presentes estos aspectos sociales en un momento de aumento de la necesidad, como el de la crisis del COVID-19. La Consejería de Sanidad prorroga el cierre de locales y apuestas como medida preventiva frente a la COVID-19. Se trata de la prórroga hasta el próximo día 3, que, como saben ustedes, vencía en el caso de los locales y apuestas en el día de hoy. La Junta de Castilla y León también, desde la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades, concede 12.000 euros a la Asociación Lares para potenciar la formación de profesionales y cuidadores de personas mayores con el objetivo de mejorar su calidad de vida. En concreto, se trata de financiar los gastos derivados del XIV Congreso Europeo Lares, que tiene como principal objetivo formar responsables y profesionales de este sector en atención a la dependencia y cuidados de larga duración. La Consejería de Educación invierte más de 233.000 euros en una plataforma para visibilizar las investigaciones científicas desarrolladas en Castilla y León. Se trata de una concesión de, como digo, 233.000 euros, que se va a dedicar a crear, al desarrollar una plataforma compartida para el almacenamiento, publicación y explotación de los datos científicos generados por las universidades públicas y centros de investigación en la comunidad de Castilla y León. También pretendemos, con esta nueva herramienta, facilitar un acceso abierto a la producción científica, unificando los resultados de la investigación producidos por nuestras universidades y nuestros centros de investigación. La Consejería de Educación subvenciona, con más de 654.000 euros, también el comedor escolar de los centros concertados de educación especial. Se autoriza esta concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para colaborar con la financiación del servicio de comedor escolar en los centros de educación especial en Castilla y León. La Consejería de Cultura y Turismo declara la localidad zamorana de Villar de Ciervos, bien de interés cultural, con categoría de conjunto histórico. Se trata de uno de los múltiples expedientes pendientes de resolver, que formaban parte de nuestro compromiso de Gobierno. Este, en concreto, está incubado desde el año 1987, perdón, 33 años. Y con este compromiso avanzamos en el compromiso de concluir en esta legislatura todos esos procesos de declaraciones que estaban pendientes. La Consejería de Cultura y Turismo también destina 514.000 euros para intervenciones de rehabilitación en la Iglesia del Convento de la Anunciación de las Úrsulas, en Salamanca, para obras en concreto de refuerzo estructural de dicha iglesia, convento. Y se aprueban también 320.000 euros para labores de conservación y mejora del claustro del monasterio de Santa Cruz de la Zarza, en Rivas de Campos, Palencia. Por último, en esta misma consejería, no por último, se aprueba una inversión de 234.000 euros para actuaciones en la Colegia de San Miguel de Ampudía, de Palencia. Y se destinan 250.000 euros a la Semana Internacional de Cine, en su 65 edición, continuando con el patrimonio habitual, el patrocinio, perdón, habitual de la Consejería de Cultura en este evento de interés regional. Por último, la Consejería de Economía y Hacienda comunica también el informe general sobre actuaciones de control financiero permanente y la Auditoría Pública en ejercicio 2007, siendo los principales resultados de las actuaciones de la Auditoría Pública correspondientes al año 2017, supervisados por la intervención general de la comunidad. Dicho esto, cedo la palabra al consejero de Presidencia, Ángel. Muchas gracias, vicepresidente. Bueno, pues en el caso de los asuntos correspondientes a la Consejería de Presidencia, van a ser dos, uno relacionado con las entidades locales y otro en el ámbito de la función pública de la comunidad. Como saben, el primer objetivo de la Junta de Castilla y León en estos tiempos es la lucha contra la pandemia y yo creo que de ello se da buena cuenta de todos los asuntos que se van abordando semanalmente, pero estamos plenamente concienciados con el hecho de que esta situación va a generar, está generando de facto una situación de crisis económica y social de una magnitud importante y en este sentido la Junta de Castilla y León quiere manifestar su compromiso con las entidades locales y mostrar su cercanía con el mundo local de nuestra comunidad autónoma. Por eso, hoy hemos publicado desde la Junta de Castilla y León, están en el boletín oficial de nuestra comunidad las bases reguladoras de ese fondo extraordinario COVID-19 destinado a la financiación de inversiones y que estaba incluido dentro del pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social de nuestra comunidad autónoma que fue suscrito el pasado 17 de junio. Este fondo, que va a gestionar la Consejería de la Presidencia, viene a sumarse a los otros que nos están permitiendo movilizar inversiones en el mundo local, como el Fondo de Cooperación Económica General y las subvenciones de las mancomunidades. Y todo ello dentro de una estrategia global común, como es la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cabe recordar que en este segundo fondo extraordinario COVID-19 hay una dotación global de 80 millones de euros, de los cuales 40 corresponden a servicios sociales, 20 a empleo que ya se han puesto en marcha y 20 a estas inversiones que hoy estamos presentando por haber sido publicadas en el boletín. Sobre este fondo, tres cuestiones concretas. Una, cómo se va a distribuir. En segundo lugar, el sistema de cofinanciación. Y en tercer lugar, qué vamos a financiar y cuándo lo vamos a hacer. Bien, en primer lugar, este fondo extraordinario, respecto a la distribución, va a utilizar los mismos criterios de financiación que ya están consensuados y que además así prevé la ley que regula la financiación de las entidades locales para el 75% de su cuantía. Además, introduce para el 25% restante un factor de corrección de ese fondo que lo que pretende es conseguir un mayor grado de convergencia y cohesión territorial. Con esto, lo que procuramos es buscar el mínimo impacto de la COVID-19, incluyendo esos dos factores correctores, que va a ser, en primer lugar, la tasa del paro, que tendrá un peso del 20% en la línea de financiación, y también la tasa de despoblación, que tendrá un factor del 5%, de tal modo que esos factores de corrección van a permitir que incidamos en aquellos territorios donde han tenido mayores incidencia en el paro y donde también tenga una mayor incidencia la despoblación. Quiero indicar que, como novedad, este fondo va a prestar una especial atención a los pequeños municipios, especialmente en aquellos de menos de mil habitantes. Hasta ahora, los dos fondos anteriores que habíamos regulado estaban principalmente dirigidos a ayuntamientos de más de 20.000 habitantes habitantes y diputaciones provinciales por el hecho de ser esas entidades las que gestionan los servicios sociales o los programas de fomento del empleo, que habitualmente pone en marcha la Junta de Castilla y León a través de la participación de las entidades locales. Pero ahora nos vamos a centrar de un modo más especial en esos pequeños ayuntamientos. Por eso, en segundo lugar, esa explicación del sistema de cofinanciación va a significar lo siguiente. Para todos aquellos ayuntamientos de más de mil habitantes habrá un porcentaje de cofinanciación del 75% que pondrá la Junta de Castilla y León y un 25% el ayuntamiento. Y para aquellos municipios de menos de mil habitantes, gracias a la colaboración de las diputaciones provinciales, vamos a poner un triple sistema de cofinanciación en el que la Junta de Castilla y León pondrá un 50%, el municipio beneficiado otro 25% y la diputación provincial el 25% restante. Con esto pretendemos, además, que este fondo de inversión tenga un efecto multiplicador en todo el territorio. En tercer lugar, ¿qué es lo que financiamos y cuándo va a haber que ejecutar estas inversiones? Bien, este fondo va a permitir financiar infraestructuras y equipamientos de todos aquellos servicios que prestan las entidades locales. Por tanto, se abre un abanico muy amplio de posibilidades para el mundo local. Y, en segundo lugar, la única condición es que tenga que cumplir alguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Es decir, el crecimiento económico de esta comunidad a través de las entidades locales ha de hacerse bajo los criterios de la sostenibilidad. ¿Cuándo se van a poder ejecutar estas infraestructuras o la adquisición de los equipamientos? Durante todo el año 2021 van a tener las entidades locales para poder proceder a su ejecución. Y, además, incluimos, yo creo que una mejora fundamental y es que vamos a hacer un pago anticipado una vez que se haya autorizado la inversión que quieran acometer cada una de las entidades locales que van a ser beneficiarias de este fondo. Eso va a permitir generar liquidez también en el mundo local, lo cual va a ser beneficioso, por supuesto, para el impacto económico de las cuentas de nuestros pequeños municipios. Y, hablando de impactos, destacar también que, en función de los datos que manejamos, de las entidades que trabajan en relación con la valoración de los impactos económicos que tienen las diversas medidas que ponen en marcha las administraciones públicas, en función de la cuantía económica que pretendemos movilizar con este fondo, se estima que va a poder generar una creación de al menos 500 puestos de trabajo de modo directo, más muchos otros también se dan de modo indirecto, y se prevé un retorno fiscal estimado que alcanzará los 19 millones de euros, lo cual, evidentemente, supone un beneficio porque incide directamente en la generación de actividad económica y, por tanto, de más empleo. Quiero añadir también, como recordatorio final a este respecto, que es importante poner de manifiesto que, frente al hecho cierto de que todavía hoy el Gobierno de la Nación no ha anunciado ninguna línea específica dirigida a la recuperación económica de las entidades locales de España, la Junta de Castilla y León sí está apoyando a nuestro mundo local y lo hace ya con 93 millones de fondos extraordinarios dirigidos a ayuntamientos y diputaciones para hacer frente a la crisis de la COVID. Quiero recordar ese primer fondo extraordinario, vinculado con el ámbito de los servicios sociales, que ascendía a 11 millones de euros. El segundo fondo COVID, que está dotado de 80 millones de euros, repartidos en esos 40 millones a servicios sociales, 20 a la promoción del empleo y los 20 financiando inversiones que hoy mismo estamos presentando. Y ese tercer fondo extraordinario de casi dos millones de euros para gastos extra de limpieza en los centros educativos, que, aunque son competencia de las entidades locales, evidentemente queremos poner sobre la mesa para ayudar, ya que hemos implantado unas medidas excepcionales de seguridad en esa materia. Por tanto, para finalizar sobre esta cuestión, ese doble mensaje. La Junta está cumpliendo con las entidades locales de Castilla y León en esos tres ámbitos, potenciando nuestros servicios sociales para que nadie quede atrás en esta crisis, también económica y social. Segundo, desarrollando programas de contratación de desempleados en el territorio para poder ayudar a aquellas personas que se han visto afectadas y que han entrado en desempleo. Y tercero, impulsando también inversiones que generen inversión sostenible y empleo en todo el territorio de Castilla y León. Y, en segundo lugar, frente a la acción de la Junta de Castilla y León, estamos en condiciones de poder compararnos con cualquier otra comunidad autónoma y, por supuesto, con el Gobierno del que todavía no conocemos que haya tomado ninguna decisión para apoyar al mundo local. Y, en el ámbito de la función pública, también les quiero anunciar que esta misma mañana hemos publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León la convocatoria de otros siete nuevos procesos selectivos que están sumando a los ya convocados y en relación con el compromiso firme de avanzar en la estabilización de la función pública de nuestra comunidad. Esos siete procesos corresponden a convocatorias del año 2018, de esa oferta de empleo público, y van a suponer un total de 103 plazas, de las cuales 46 son de reposición y 57 son de estabilización. Con esta convocatoria que publicamos en la mañana de hoy, ya se suman más de 1.100 plazas desde el inicio de la legislatura. Quiero recordar que estas convocatorias que hemos publicado en el día de hoy corresponden en la mayoría, además, a cuerpos especializados relacionados con inspectores de consumo, con diplomados especialistas en el ámbito de seguridad e higiene en el trabajo, con diplomados especialistas en la escala de ayudantes de archivo, y también puestos como los ingenieros, superiores agrónomos, técnicos agrícolas, superiores industriales y técnicos industriales. Cabe recordar, respecto a esta convocatoria, que el turno de estabilización que hemos convocado con un total de 57 plazas en este caso, lo que implica es la reducción de la temporalidad en el empleo, porque se abre la vía para consolidar el régimen de funcionarios de carrera, a esas personas que estaban ocupando interinamente estas plazas, y que las 46 restantes en el ámbito de reposición por turno libre, lo que permite es cubrir aquellas plazas donde la Administración había perdido sus efectivos por jubilaciones u otras causas que las había dejado vacantes. Todo ello siguiendo la Ley de Presupuestos del Estado vigente, que ahora mismo es la del 2018, y complementando esos procesos que estaban pendientes del año 2017 y 2018, porque tenemos un firme compromiso para reponer todos los puestos que han ido quedándose vacantes y que además son esenciales para la prestación de los servicios públicos en Castilla y León. Quiero destacar además que esta convocatoria, como se ha podido comprobar por las plazas que estamos convocando, va a permitir la incorporación a nuestra función pública de cuerpos especializados. Y esto ni más ni menos que representa una oportunidad para retener el talento joven que tenemos en Castilla y León, porque personas que han estudiado titulaciones vinculadas con estas plazas que convocamos hoy van a poder ver Castilla y León como un destino también para poder desarrollar su proyecto de vida personal y vincularlo al territorio de nuestra comunidad autónoma. Nuestra intención con ello es, por supuesto, preservar y mantener nuestro talento en la comunidad autónoma para ponerlo al servicio de los castellanos y leoneses. En este sentido también quiero destacar un par de cuestiones más. La primera de ellas es que todos los procesos selectivos constan ya de un protocolo para tanto tribunales como opositores en esos procesos selectivos para que puedan desarrollarse con todas las medidas de seguridad que sean adecuadas y también aquellos procesos selectivos donde vaya a preverse un número muy importante de afluencia se descentralizarán, de tal modo que todos aquellos que superen los 300 opositores se distribuirán entre distintas ciudades de Castilla y León. En definitiva, seguimos trabajando en la estabilización de la función pública en la comunidad que es un objetivo ambicioso y que, por supuesto, responde a esas necesidades de la Administración que está integrada por profesionales de calidad que, además, hoy más que nunca, están demostrando su compromiso en unas circunstancias excepcionales como las que nos encontramos. Gracias, vicepresidente. Muchas gracias, Ángel. Bueno, pasamos a continuación a hacer un breve resumen de la situación epidemiológica antes de comunicar las medidas acordadas en el día de hoy. En el día de hoy se han notificado 667 casos nuevos en Castilla y León, 34 en Ávila, 148 en Burgos, 84 en León, 41 en Valencia, 37 en Salamanca, 11 en Segovia, 22 en Soria, 249 en Valladolid y 41 en Zamora. Esta situación que se está manteniendo supone que estamos bajando la presión en nuestros hospitales. A día de hoy hay 102 hospitalizados menos que ayer. Tenemos 1.140 enfermos ingresados en planta, donde teníamos 1.231, y 226 ingresados en nuestras UCI, donde teníamos 229 evoluciones especialmente positivas en cuanto a presión asistencial en los hospitales que nos tenían más preocupados, como son Burgos o los hospitales de Valladolid. Esta que ven es la curva de incidencia acumulada semanal por 100.000 habitantes, donde se observa de manera continuada un descenso claro de la incidencia en estas últimas semanas. En la siguiente diapositiva ven la incidencia en los municipios de más de 20.000 habitantes, la incidencia por 100.000 habitantes. Como saben, hay dos tipos de mediciones, mediciones consolidadas que figuran en el boletín y las mediciones diarias. habitualmente las incidencias consolidadas son un poco mayores, pero van en paralelo, son mayores porque se consolidan datos también de fuera del sistema público de salud y en general el conjunto de los datos. Pero lo que nos dicen estos es que la incidencia a siete días está por debajo de la mitad, en la inmensa mayoría de los municipios, por debajo de la mitad de la de 14 días. Eso quiere decir que mantenemos una tendencia descendente consolidada. Por ejemplo, en Ávila estamos en 112 a siete días y en 341 a 14 días y en la incidencia consolidada en el boletín a 169 y a 519. Lo mismo ocurre en Segovia, estamos a siete días, en 75, donde estábamos en 253 a 14 días. Y, por tanto, se observa una tendencia descendente en todas ellas. En la siguiente diapositiva podemos ver la incidencia por provincias y observamos que también se comprueba este descenso en todas las provincias. Sigue habiendo provincias con incidencia muy elevada, Burgos, Palencia, Valladolid especialmente, pero todas ellas tienen una incidencia a siete días inferior a la mitad de la que tenían a 14 días. Es este escenario que pueden ver también en la siguiente diapositiva el que nos permite tomar medidas de desescalada en este momento. Para que la gente entienda con claridad cuáles van a ser los criterios para tomar decisiones, se usa una escala de valoración de riesgo en la que hay cinco niveles, nueva normalidad, bajo, medio, alto, y hay dos bloques de indicadores. El bloque uno, que es el más extenso, es el bloque de evaluación del nivel de transmisión. Y el bloque dos es el nivel de utilización de nuestros servicios asistenciales. En este bloque uno está la incidencia acumulada a 14 y 7 días en población general y también en población mayor de 65 años, la tasa de positividad de las pruebas por semana y la trazabilidad. Son niveles muy altos, pues una incidencia por encima de 250 en la que estaba toda la comunidad cuando se aprobó este calendario, una incidencia por encima de 125 a 7 días, 150 mayores de 65 a 75 a 7 días, y tasas de positividad por encima del 15% y trazabilidad por debajo del 30. En el bloque dos, la ocupación de camas de hospitalización por COVID por encima del 15% se considera muy alto y la ocupación de camas de cuidados críticos por casos de COVID-19 por encima del 25% se considera muy alto. Estos datos van a estar publicados de manera permanente para poder ser interpretados en nuestra página de transparencia y son estos datos los que, según el siguiente árbol de decisión, la siguiente diapositiva, marcan los niveles de alerta. Hay cuatro niveles de alerta y los niveles de alerta se alcanzan cuando al menos dos indicadores del bloque uno y uno del bloque dos están en el nivel correspondiente. Por tanto, si tenemos dos indicadores de transmisión, incidencia a 7 días y trazabilidad, por ejemplo, o positividad en niveles muy altos y uno del bloque dos de ocupación por encima del nivel cuatro, toda esa provincia se considerará que está en nivel muy alto. Este es el sistema que vamos a utilizar porque es el sistema aprobado por el Consejo Interterritorial y por el que estuvimos peleando tantos meses por tener criterios uniformes. Por tanto, las decisiones se van a tomar por provincias, se van a tomar por provincias por la razón de que los indicadores de que los indicadores de ocupación hospitalaria tienen que hacerse por provincias salvo, excepcionalmente, en el caso de la comarca del Bierzo, que en el caso de que hubiera diferencias con la provincia de León podríamos plantearnos tomar decisiones separadas. Por tanto, cuando una provincia esté en niveles de alarma diferentes que el resto, se procederá a perimetrarla. ¿Por qué? Para preservar esos niveles de alarma, para evitar trasvases de incidencia de unas provincias a otras. Por tanto, si las provincias permanecen en el mismo nivel de incidencia, será posible la movilidad entre ellas. Si están en diferentes niveles de alarma, de los cuatro niveles de alarma, no será posible la movilidad entre ellas. Dicho esto, estábamos en niveles de alarma muy altos en todas las provincias. A raíz de lo cual, se extendieron las medidas restrictivas previstas para ese nivel de alarma en todas las provincias. Son las medidas que se aprobaron el día 6 de noviembre sobre la hostelería, sobre los centros comerciales y sobre los centros deportivos. Esas medidas adicionales, adicionales a las ya marcadas en el semáforo, a las ya marcadas en el acuerdo del interterritorial, se van a levantar cuando la incidencia acumulada sea inferior a 400, con un margen de holgura, pero sobre todo inferior a 400 de manera sostenida. Es decir, que en la última semana sea claramente inferior a 200 la incidencia acumulada y que los niveles de hospitalización nos lo permiten. Esta situación se da hoy en día en la provincia de Segovia y en la provincia de Ávila y, por tanto, hoy mismo ya hemos comunicado tanto a los presidentes de la Diputación como a los alcaldes que se van a levantar esas restricciones adicionales aprobadas el día 6 para ambas provincias, para la provincia de Ávila y para la provincia de Segovia, a partir de este mismo viernes. Por tanto, a partir de este mismo viernes, la hostelería, los centros comerciales y los centros deportivos estarán en los niveles de restricción que se marcan para el nivel de alerta 4, pero no tendrán esas restricciones adicionales. Quiere decir, se va a poder abrir las terrazas, se va a poder abrir el interior sin abrirse las barras, pero con las limitaciones de aforo que se mantenían hasta el día 6 de noviembre. A partir de aquí, cada semana, anunciaremos las medidas restrictivas de acuerdo a este calendario y a estos indicadores que son objetivos para que todo el mundo, todos los sectores, sepan qué es lo que va a suceder cada fin de semana, según desciendan o no los niveles de incidencia y los niveles de ocupación de nuestros hospitales. Se anunciarán previamente al Consejo de Gobierno aquellas provincias que van a cambiar medidas y los acuerdos se tomarán los jueves, pero procuraremos anunciarlo con la antelación suficiente para que los sectores tomen las medidas que crean necesarias para poder abrir con normalidad. Es posible también, y esto lo comunicamos a raíz de la reunión que tuvimos ayer con municipios y diputaciones, que en algunas provincias, algunos municipios, o por su elevado nivel de incidencia, o al contrario, por su bajo nivel de incidencia, tengan medidas especiales. Esto será una situación excepcional, pero puede ocurrir, puede ocurrir que una provincia esté en un nivel de alerta 2, pero tenga un municipio en el cual el nivel de incidencia es tan alto que mantengamos las restricciones de niveles de alerta más altos, en cuyos casos eso conllevará el confinamiento perimetral de estos municipios. Pero, en principio, nuestra intención es que las decisiones, como he dicho, se tomen por provincias manteniendo estas excepciones. Dicho esto, tenemos que decir, pasar a la siguiente diapositiva, que la situación, que hoy nos parece de una mejoría clara, no está exenta de riesgo. Este gráfico que ven ustedes en la pantalla, es el gráfico publicado ayer por el ECDC, por el Centro Europeo de Control de Enfermedades, sobre lo que podría ocurrir en Navidades si se levantasen las medidas restrictivas. Y lo que nos dice el Centro Europeo de Control de Enfermedades es que, si estas medidas se relajan o bien el 7 o bien el 21 de diciembre, que son los dos supuestos que se contemplan, se puede producir un nuevo incremento de muertes y de hospitalizaciones de manera generalizada por encima de los niveles que hemos alcanzado en esta segunda ola. Por tanto, queremos recordar a todo el mundo, las cosas van bien, hay un calendario claro, hay unos indicadores claros, nosotros vamos a seguir siguiendo los números, vamos a seguir siguiendo la incidencia de nuestra comunidad en cada provincia, en cada hospital. Son buenas noticias, pero si queremos que las buenas noticias se mantengan, tenemos que mantener el nivel de compromiso de todo el mundo. Queremos recordar hoy especialmente que esta comunidad fue la última de las comunidades en imponer restricciones en la hostelería y en algunos servicios, que otras comunidades lo habían hecho el 20 de octubre o el 22 de octubre, que nosotros no tomamos esta decisión hasta que no se tomó la decisión del toque de queda y del estado de alarma, porque entendíamos que eso podía favorecer que se fuese de las instalaciones de la hostelería al botellón o a las fiestas privadas. Por eso, desde nuestro ejercicio de responsabilidad tomamos esa decisión de esperar a que funcionase el toque de queda para tomar esta decisión y que somos muy conscientes del daño y del prejuicio que han tenido estos sectores. Por eso, hemos tenido esta semana también una reunión con ellos para intentar avanzar en un nuevo paquete de ayudas directas en los que estamos trabajando. Pero también tenemos que ser conscientes de que las medidas han surtido su efecto, que las medidas han provocado este descenso, como hemos dicho siempre, a partir de 14 días de tomarlas. Sabíamos que este era el tiempo, sabíamos que había que esperar y las cosas están funcionando de acuerdo a lo previsto. Vamos a extender nuestra política de antígenos, tanto en atención continuada, en urgencias como en atención primaria. Creemos que esta es una de las claves de la baja incidencia que tiene ahora mismo alguna otra comunidad, como la Comunidad de Madrid, que es el uso extensivo de estos antígenos. Nosotros saben ustedes que tomamos la decisión de esperar a los informes del Carlos III y de nuestros propios expertos que confirmaran la sensibilidad y la especificidad de estos test de antígenos antes de echarlo a andar. Hay comunidades que han tomado otras decisiones más arriesgadas, pero que han salido bien y que nosotros lo que vamos a hacer con esto, como hemos hecho con todo, es seguir a los números, seguir a la evidencia. Y, por tanto, esta es nuestra intención. Por tanto, hay un calendario, hay unos indicadores y hay unas medidas claras. Las hay desde el 29 de octubre, que se aprobó este calendario. Las estamos siguiendo y las vamos a seguir siguiendo, porque están funcionando de acuerdo a nuestras previsiones. Mantendremos cribados masivos en aquellas situaciones en las cuales haya una incidencia creciente y una pérdida de la trazabilidad, como hemos hecho hasta ahora en algunas localidades, donde sea necesario confinar o perimetrar, nos plantearemos la utilización del cribado masivo, pero el incremento básico de las pruebas de detección se hará a través de atención primaria, urgencias, atención continuada. Esa es la estrategia que ha resultado eficaz y que nosotros vamos a seguir en las próximas semanas. Con esto creo que no me queda nada más que comunicarles y quedamos atentos a sus preguntas. Vamos a iniciar el turno de preguntas a partir de este momento. Hoy somos muchos y, por tanto, pido a todos los compañeros que nos siguen por videoconferencia y que van a participar, que lo hagan con brevedad y concisión en la medida de lo posible. Iniciamos el turno con Carolina Tabanera, de la Cadena COPE. Buenos días, Carolina. Carolina Tabanera, Cadena COPE. Sí, sí. Hola, muy buenos días. Gracias. Preguntarle al vicepresidente en Palencia. Parece ser que no se levantan de momento esas medidas. Sí hay una plataforma de afectados por el cierre de locales, que afecta a unos 400 locales, que valora abrir sí o sí el próximo 4 de diciembre. Yo no sé qué le parece, en cualquier caso, no sé qué podría hacer la Junta si definitivamente llegasen a hacer lo que realmente han avisado que sí que pueden hacer, que será abrir ese 4 de diciembre. Gracias. Bueno, yo entiendo la desesperación. Y entiendo que en una situación como esta se hagan declaraciones que a veces pueden resultar osadas o chocantes. Nosotros nos vamos a atener a los hechos. No nos atenemos a los anuncios, nos atenemos a los hechos. Pero sí tenemos la obligación de decir, naturalmente, que las medidas se van a cumplir, que las fuerzas y cuerpos de seguridad están para hacer que las medidas se cumplan y que nuestro interés en que las medidas se cumplan es el de mantener el control de la enfermedad. Porque solo el control de la enfermedad va a permitir reabrir los negocios. Si alguien piensa que vamos a poder tener economía después de todo lo que hemos visto, sin controlar la incidencia, es que no ha aprendido nada. Y yo, insisto, comprendo, porque no puede ser de otra manera, la desesperación de algunos sectores, insisto, estamos trabajando para intentar paliar ese sufrimiento. Pero nuestra obligación, por encima de cualquier otra cosa, es preservar la salud y la integridad de los ciudadanos, de la comunidad. Y que nadie tenga ninguna duda de que esto se va a hacer con toda la intensidad que sea necesario. Continuamos ahora con Paco Alcántara, de Radio Nacional de España, en Castilla y León. Paco, adelante. Paco, tienes el micrófono apagado. Adelante, cuando puedas, haz tu pregunta. Gracias. Pues no es posible. Continuamos con Ana Rayaces, de Castilla y León Televisión. Ana, buenos días. También tienes tu micrófono apagado, Ana. Vale. Sí, decía que han dicho que las decisiones se van a tomar a partir de ahora por provincias. Me gustaría saber a partir de cuándo, si se plantean el cierre perimetral de Valladolid, por esa alta incidencia, 249 nuevos casos o de alguna otra provincia para los próximos días. Y, por lo que ha dicho, entiendo también que el Brad Friday solo se va a poder celebrar en los centros comerciales de Segovia y Ávila este viernes. Muy bien, sí. Es así. Es decir, los centros comerciales que abren son Segovia y Ávila. Las provincias que estarán perimetradas más allá del confinamiento perimetral de la comunidad son Segovia y Ávila. No se podrá desplazar uno ni de Burgos ni de Valladolid a Segovia o Ávila. Sí se puede desplazar un ciudadano entre Segovia y Ávila, porque las dos provincias están al mismo nivel de restricciones. Nuestra idea es mantener ese confinamiento perimetral de las dos provincias, pero que en las dos provincias se permita la movilidad entre ambas. Seguimos adelante y lo hacemos ahora con Rafa Gómez, de Informativos Telecinco. Rafa, bienvenido y adelante. Sí, muy buenas. Yo quería preguntarle al señor Igea si está de acuerdo con el plan del Gobierno para Navidad, si van a hacer alguna matización a ese borrador en el Consejo Interterritorial de esta tarde. Y, por otra parte, ¿qué le parece la propuesta de la Comunidad de Madrid con esas reuniones de seis personas si el toque de queda a la una y media de la madrugada? Bien, bueno, a este respecto tengo que decirle dos cosas. Nosotros siempre hemos mantenido el discurso de que las medidas sean lo más uniformes posibles. Por eso no hemos hecho ninguna manifestación hasta que no tenga lugar el Consejo Interterritorial que tiene lugar hoy. He de decir, que nos sorprende y tengo que decirlo desagradablemente, porque ya lo han dicho en varias comunidades autónomas, esta manera de anunciar las cosas. Esta manera de anunciar las Navidades, que es que yo anuncio las cenas, los cotillones y la vacuna y usted anuncia el carbón, los confinamientos y las restricciones. Esto no puede ser. Esto es de una deslealtad evidente. Una cosa es la cogobernanza y otro asunto es este, en el que uno se reserva el anuncio de las vacunas, vacunas compradas por la Unión Europea, vacunas que se van a poner a través de los sistemas de salud autonómicos y que anuncia el presidente. Y en este sistema de anuncios, yo creo que esto es una estrategia que es tan visible que empieza a dar un poco de rubor, empieza a dar un poco de rubor la estrategia de que el Gobierno se reserva los anuncios bondadosos de la Navidad, el roscón, los regalos de Reyes y a las comunidades autónomas. Siempre nos toca anunciar el carbón. Pues es el momento de la intervención de Sonia Díaz, de la Agencia Europa Press. Sonia, cuando quieras, haz tu pregunta. Sonia, también tienes apagado el micrófono. Buenos días. Yo quería una aclaración. Entonces, se está diciendo que si alguna persona de la comunidad autónoma tiene, por ejemplo, alguna reserva en una casa rural en Segovia y es de Valladolid, durante el puente no va a poder ir porque están en distinto nivel de alerta. Esas dudas diarias que pueden surgir a la ciudadanía porque no sé si han pensado que igual con este sistema los ciudadanos pueden tener más problemas en su rutina diaria. Bueno, este sistema quiere decir que no en el puente, sino este fin de semana, pues estamos hablando de este fin de semana, no del puente. Lo que ocurra en el puente dependerá como vaya la incidencia en las provincias durante esta semana y se anunciará, insisto, el próximo jueves. Pero lo que estamos diciendo es que cuando las provincias estén en niveles de alerta o de restricción diferentes, no se podrá mover uno de una provincia a otra. No tendría mucho sentido que permaneciesen los restaurantes abiertos en Palencia y cerrados en Valladolid y la gente pudiera moverse de uno a otro. El control de la movilidad es el control de la incidencia. Esto ya lo hemos explicado muchas veces. El virus viaja con la gente y si hay movilidad entre zonas de incidencia diferente, lo que hacemos es transportar el virus. Yo quiero recordar con qué ansiedad se vivía aquí cuando Madrid tenía una incidencia muy alta la movilidad de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Lo que era bueno entonces sigue siendo bueno ahora. Y nuestra obligación es ser responsables entre todos, también dentro de nuestras provincias, también dentro de nuestra comunidad. Damos paso a continuación a visitación, Andrés, de la agencia ICAL. Visi, cuando quieras. Sí, buenos días. Yo quería preguntar si en la reunión de ayer con los alcaldes y los presidentes de diputación sintieron alguna presión en algunas de las medidas que ahora se han anunciado. Y también quiero preguntar, hubo una reunión con los sindicatos sanitarios, no se llegó a ningún acuerdo, ellos mantienen sus movilizaciones. No sé cómo piensan en desbloquear la situación. Y si se plantea alguna reunión del presidente de la Junta con los representantes de la mesa sectorial. Gracias. Sí, con respecto a la reunión de ayer y si sentimos alguna presión, presión tenemos todos los días. Quiero decir que esto no es ninguna novedad. Todo el mundo tiene interés en que las cosas se muevan lo antes posible. Todo el mundo tiene interés en recuperar su actividad económica. Pero también, he de decirlo, todo el mundo tiene interés en mantener la seguridad sanitaria. Quiero decir que lo mismo que sentimos presiones para una cosa, la sentimos para otra. Nuestra obligación es tomar decisiones con un criterio, con un criterio racional, que es el criterio que se marcó en el Consejo Interterritorial de Salud. Y a nosotros ni nos mueven ni nos condicionan estas presiones. Nosotros lo que tenemos que hacer es escucharlas, comprenderlas y ver en la medida de lo posible si nuestra estrategia puede sufrir o no alguna variación. En este momento, nuestra estrategia es la estrategia marcada por el Consejo Interterritorial, por todas las direcciones generales de salud pública de este país, que son quienes han decidido esto. Y nosotros lo que vamos a seguir haciendo es caso a los expertos en salud pública. Sobre la reunión con los sindicatos sanitarios. Bien, ayer hubo una reunión. Me consta que la consejera reiteró el mensaje del presidente y el mensaje de la Junta. Nada se hará sin negociación, nada se hará sin incentivación. El acuerdo es solamente un acuerdo de delegación de competencias que es obligado por el decreto de estado de alarma. Insistimos, el decreto de estado de alarma da esta autoridad al presidente de la Junta. Si queremos negociar desde la Consejería de Sanidad, tiene que haber esa delegación de competencia. Y estas son las palabras del presidente, son las palabras de la consejera y son nuestras palabras. Nosotros no tenemos nada más que palabras de agradecimiento a los sanitarios. Y les reiteramos una vez más que a pesar de las cosas que se dicen, ni se ha hecho, ni se va a hacer nada, sin acuerdo, sin incentivación, sin voluntariedad. Esta es la voluntad de la Junta y efectivamente hay prevista una reunión con el presidente. Pero lo que necesitamos es que todos tengamos claro que este mensaje es así y que las reuniones sirven para avanzar en la negociación y en el acuerdo. No tiene sentido convocar reuniones si no es con la intención de avanzar y de acordar. Pero tienen que tener claro todos los profesionales sanitarios que este gobierno mantiene su palabra. De que nada, nada se hará sin negociar, nada se hará sin incentivar, nada se hará sin acordar. En la agencia EFE tenemos a Óscar Rodríguez. Óscar, adelante. Hola, buenos días a todos. Vicepresidente, hablaba ahora mismo de las presiones de un lado y de otro. Ayer la consejera de Sanidad, cuando se le planteó el tema de la desescalada, dijo textualmente que es muy prematuro hablar de desescalada. No sé si le puede transmitir un mensaje a algún ciudadano que haya escuchado esta frase y las medidas de desescalada que se plantean para ya, para este mismo viernes. ¿Cómo se lo puede hacer entender? Y, por otro lado, con el tema de Ávila y Segovia, esta filosofía de aislar para no permitir la movilidad, ¿cómo encaja esto con la situación que, por ejemplo, se vive en Burgos, con una ciudad con una incidencia de más de 1.800 a 14 días, y que los ciudadanos de Burgos se puedan mover sin ningún problema, tanto por la provincia como por el resto de la comunidad? Muchas gracias. Bien, sobre el asunto de la desescalada. Insisto que los niveles de alarma y las medidas restrictivas están anunciadas hace semanas. Esto es el 26 de octubre, me parece que el 22 de octubre es este acuerdo. Por tanto, no ha habido cambio a este respecto. El único cambio que ha habido, que ya estaba anunciado, porque ya se anunció en su día también en la reunión con la hostelería, es que nosotros relajaríamos las medidas extra de restricción que tomamos por los altísimos niveles de incidencia que tenía la comunidad. He de decir que las provincias de Ávila y Segovia regresan a los niveles de alerta 4. Por tanto, no se ha modificado esto en absoluto. ¿Cuál es el mensaje sobre el asunto de provincias que tienen niveles de incidencia muy altos? Pues que todas ellas se mantienen, todas ellas, con las mismas restricciones. Burgos mantiene las mismas restricciones, bueno, mantiene sus restricciones adicionales, que hay unas especiales en Burgos, pero sobre hostelería, comercio, grandes superficies, las mismas que Valencia o las mismas que Valladolid. Por tanto, no se pueden desplazar los ciudadanos de Burgos ni a Ávila ni a Segovia cuando los niveles de restricción o los niveles de alerta son diferentes. Esa es la explicación y así se va a mantener. Es verdad que en el episodio de la desescalada se pueden dar episodios de municipios que dentro de una provincia tengan un tamaño suficiente y una incidencia, por ejemplo, muy elevada cuando una provincia baja el nivel de alerta. En esos casos es en los que nosotros nos plantearemos el confinamiento perimetral de estos municipios o bien si son de incidencia muy alta para evitar que esa incidencia se difunda o bien si ocurriera la inversa para protegerlos, mantener la incidencia baja. Podría suceder que un municipio significativo con más de 20.000 habitantes tuviera una incidencia y unos niveles de alarma más bajos que el conjunto de la provincia y que pensáramos tomar esa decisión, que siempre dependería también del grado de ocupación de los hospitales. Hay que decir que entre los indicadores para tomar la decisión hay uno que afecta a todos los municipios de una provincia, que es cómo están sus hospitales. Por lo tanto, no somos capaces de separar un sitio de otro a ese respecto. Pero en esos casos podríamos tomar, insisto, esas decisiones de levantar restricciones. Pero siempre que haya diferencias dentro de una provincia o entre provincias, lo que habrá será un confinamiento para evitar ese trasvase. Nos vamos al diario ABC. Ahí está Isabel Jimeno. Isabel. Hola, buenos días. Sí, yo tenía dos preguntas. Una era sobre de cara a las Navidades. Una vez que hemos vivido el verano en el que se decidió el cierre de peñas en el mes de agosto y llevaba habiendo fiestas desde el mes de junio, no sé si se han planteado de cara, pese a que hay toque de queda y parece que va a seguir, y se están celebrando fiestas incluso con el toque de queda, no sé si se han planteado empezar a trabajar en algún plan con las fuerzas de seguridad para controlar que no haya esas fiestas en Nochevieja especialmente, en las que ya hay gente en las que está pensando. Y por otra parte, al consejero de la Presidencia, hay un pequeño municipio, pueblo en El Bierzo, en León, Fuente Oliva, de seis habitantes que quiere anexionarse a Galicia. Y parece ser que el presidente de la Asunta, Alberto Núñez Feijo, ha mostrado su simpatía con la idea. No sé qué valoración les merece esta decisión o esta intención del municipio y las palabras del presidente de la Asunta. Muchas gracias. Sobre el asunto de las fiestas, bueno, ese plan ya está en marcha, quiere decir que todos los fines de semana los ciudadanos de la comunidad ven cómo nuestra Policía Nacional, nuestras policías municipales, proceden en fiestas ilegales. Las fiestas, las reuniones privadas tienen una limitación que se mantiene y, por tanto, son ilegales el 24 y el 31 también, porque están limitadas al número de no convivientes que marcan los acuerdos. Naturalmente, esto va a exigir un esfuerzo de coordinación más importante durante las Navidades con la delegación del Gobierno, que nosotros haremos a través de los CECOPIs, como hacemos habitualmente. Pero el plan más importante, quizás, para estas fiestas, es recordar, ayer se publicaba una noticia en un medio, no era de esta comunidad, quiero recordar, que el 65% de los ingresados en una UBI de un hospital habían sido infectados por sus hijos. Quizás este es un buen mensaje. Creo que lo importante sigue siendo mantener la concienciación, mantener el nivel de alarma y de concienciación, que es el que hace que la ciudadanía sea responsable. Cuanto más concienciación mantengamos, cuanto mayor nivel de alarma mantengamos, menos restricciones tendremos, mejor nos irá a todos. Cuanto más irresponsables seamos, pues peor nos irá a todos. Y la gente tiene que tener en cuenta que la irresponsabilidad en este momento es algo que perjudica al conjunto de la comunidad. Pero, sin duda, trataremos este asunto a través de los CECOPIs, pero tiene que quedar claro que en Navidades también están prohibidas estas reuniones. Nos acercamos ahora hasta el norte de Castilla y León. Sí, perdón. En relación con el municipio al que me he indicado, bueno, desde la Junta de Castilla y León, cuando tuvimos conocimiento de la situación, hemos sido inmediatamente proactivos en cuanto hemos tenido conocimiento de la noticia y hemos remitido escritos a las diversas entidades que están afectadas, tanto el ayuntamiento como la pedanía, como también a la propia Diputación de León. Al parecer, el desapego viene motivado por alguna deficiencia en cuanto a las infraestructuras que han de proverse por parte de la Diputación a ese municipio. Y, bueno, estamos a la espera de conocer cuál es la contestación que nos ofrecen para, a partir de ahí, operar en consecuencia. Y, bueno, sobre la cuestión de la simpatía que se puede tener al respecto de esta cuestión, evidentemente la ley es la que rige cualquier tipo de cuestión en esta materia y no entiende de simpatías o antipatías. Por tanto, evidentemente, seguiremos el cauce ordinario si hay que resolver la cuestión. Ahora sí, establecemos comunicación con el Norte de Castilla y con Antonio García Encinas. Antonio, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle si tienen ya resultados de… Hablaba de mejorar la trazabilidad en aquellas poblaciones donde se han hecho privados masivos. Si ha funcionado, a efectos de mantener esa trazabilidad, ese tipo de actuaciones. No tengo aquí los datos concretos de hoy sobre la trazabilidad en esos municipios, pero lo que es evidente es que los resultados que hemos tenido nos permiten cortar las cadenas de transmisión, han permitido una bajada de incidencia notable y que, si queremos recuperar la trazabilidad, la bajada de la incidencia es esencial. Entonces, estamos bastante seguros de que va a ser así y, de hecho, insisto, los resultados que tuvimos, por ejemplo, en Burgos y en Aranda, nos dicen que… Perdón, en Miranda, que las incidencias que encontrábamos en asintomáticos eran incidencias entre 600 y 800 por 100.000 habitantes. Son incidencias muy altas para asintomáticos y eso nos permite cortar cadenas de transmisión que en una semana se traducen en centenares de ingresos. O sea, esas decenas de personas que detectamos al cabo de una semana se traducen en centenares de ingresos. Es muy importante mantener esta estrategia cuando se ha perdido la trazabilidad. Estamos confiados en que así sea. Damos la palabra ahora a Laura Cornejo, del diario Punto Es. Laura, adelante. Laura, ¿tienes el micrófono apagado? Si puedes encenderlo, por favor, e intervenir. No es posible. De modo que nos vamos a Noticias Castilla y León. ¿Dónde está Silvia García? Silvia, adelante. Hola, muy buenas tardes. A mí me gustaría saber si confirman la postura de la Junta para mantener el confinamiento perimetral de Castilla y León durante Navidad. Y también si prevén que tras la reapertura de la hostelería y de los centros comerciales es previsible un nuevo aumento de los contagios. Gracias. Vamos a ver, sobre el confinamiento perimetral de la comunidad de Navidad, hoy hay una reunión del Consejo Interterritorial donde se van a analizar las medidas comunes para esta Navidad y no vamos a hacer nosotros lo que no nos gusta que hagan los demás, que es anunciar medidas o posturas. No me gusta en el presidente, no seré yo el que haga esto. Nosotros vamos a llevar nuestra postura, vamos a debatirla y nuestra intención es asumir lo que salga de esa reunión sobre si existe riesgo de que se incremente el número de contagios a medida que se relajan las medidas. Bueno, nosotros esperamos y confiamos que tanto los centros comerciales como la hostelería sean conscientes de la importancia de extremar las medidas. Es evidente que hay una relación entre actividad y contagios, es evidente que cuando se ha procedido a su restricción ha bajado la incidencia, pero nosotros tenemos que comportarnos de manera dinámica cuando la epidemia se comporta de manera dinámica. Estaremos atentos a la evolución de los datos, intentaremos mejorar nuestras estrategias, insisto, con el uso de antígenos, con el uso de otras herramientas, para evitar de nuevo las restricciones. Pero si los números vuelven a subir, pues tendremos que volver a tomar las medidas en el tiempo y hora que sean necesarias. Intentamos recuperar esa comunicación con Laura Cornejo, del diario .es. Laura. A ver, ¿ahora sí que me oís? Perfectamente, adelante. Vale. Bueno, pues es que no me queda claro cómo se va a proceder a cierres perimetrales provinciales que se anuncian con este calendario. No sé si a partir de ahora los ciudadanos de provincias que no sean Segovia y Ávila no pueden desplazarse, pero entre todas las demás provincias se van a poder estar moviendo, aunque las incidencias son parecidas pero no son las mismas. Se va a proceder al cierre de provincias como Valladolid, que es algo que ha preguntado la otra compañera, y respecto al tema de los test de antígenos y esa estrategia que se pretende seguir, que es similar a la de Madrid, no sé si no consideran que sería un poquito prematuro hablar de los buenos resultados de los test de antígenos cuando ha transcurrido solo una semana y estos test tienen un pequeño hándicap y es que no detecta a todos los asintomáticos, con lo cual a lo mejor a partir de la próxima semana volveríamos a tener un repunte porque hay asintomáticos que no detectan los test de antígenos. Gracias. Sí, son dos buenas preguntas. La primera, vamos a ver si soy capaz de explicarla con claridad. Uno podrá moverse entre las provincias que estén en el mismo nivel de alerta y en el mismo nivel de restricciones. Por tanto, si hay cuatro provincias que están en nivel de alerta 4, la movilidad entre ellas es posible, pero no se pueden desplazar a provincias con niveles de alerta inferiores, lo mismo al contrario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como estamos haciendo el confinamiento perimetral. El confinamiento tiene sus dificultades, esto hay que coordinarlo con la delegación del gobierno, no con quien tiene las competencias de tráfico y con las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero es lo que tenemos que hacer si queremos mantener un control de la incidencia en aquellos sitios que mejoran, porque la alternativa es castigar a todo el mundo y nosotros pensamos que eso no es una buena idea. No lo pensábamos antes, no lo pensamos ahora. Creemos que debemos de movernos de acuerdo a la incidencia, porque eso además estimula el cumplimiento de las normas, estimula a todo el mundo a intentar mejorar para que sus municipios, sus provincias estén en mejores situaciones. Si nosotros hacemos movimientos uniformes en toda la comunidad, nadie se siente vinculado a la necesidad de mejorar la situación, con lo cual perdemos una de las armas estratégicas en la lucha contra la enfermedad. Sobre si es prematuro o no es prematuro felicitarse por el uso de los antígenos. En nuestra comunidad hemos hecho ya varios cribados masivos, puede que sea prematuro, pero lo que es evidente, y esto hay que reconocerlo porque a veces uno solo reconoce las cosas de los demás cuando van mal, pero es una cosa evidente que hay algo en la Comunidad de Madrid que era diferente. Nosotros hemos analizado toda su estrategia, hemos hablado con ellos, y lo que es evidente es que los antígenos dan una ventaja muy importante, que es la rapidez en el aislamiento y en la cuarentena, son decisiones que se toman en el mismo momento, eso nos permite no tener pacientes no cuarentenados, a pesar de que nosotros les indicábamos la necesidad de la cuarentena en la espera, somos conscientes de que esto no se estaba haciendo así. Y esa estrategia, que como usted dice, tenía un riesgo, tenía un riesgo porque no su sensibilidad, aunque su especificidad es casi del 100%, su sensibilidad, su capacidad de detectar es un poco más baja que la PCR, esa estrategia se ha comprobado que es una estrategia de éxito y las cosas hay que reconocerlas. La Comunidad de Madrid hace 130.000 test de antígenos en la semana, donde nosotros hacemos 17.000, hacemos las mismas pruebas de PCR prácticamente que nosotros, del orden de 50-60.000, y esa es una de las diferencias. ¿Por qué pensamos que funciona esta diferencia? Básicamente porque se mejora muchísimo el aislamiento y la cuarentena, y eso bloquea las cadenas de transmisión. Y esa pérdida de la sensibilidad, que es real, no se traduce en un aumento del riesgo de infección, porque ha pasado el tiempo suficiente, y lo hemos comprobado en la Comunidad de Madrid, parece que ha pasado el tiempo suficiente, y los indicadores, porque sí que es verdad que uno podía cuestionarse si la incidencia era real o no, por la estrategia con la que se hacían las PCRs a los contactos, pero los indicadores más sólidos, que son hospitalización, ingresos en UCI y mortalidad, indican que ha funcionado. Eso necesitaba un tiempo de comprobarse, se han comprobado, los indicadores sólidos bajan, baja la hospitalización, baja los ingresos en UCI, baja la mortalidad, y las cosas hay que reconocerlas, y quizás, y yo no me duelen prendas, habría que, alguien tendría que plantearse pedirle disculpas a la Comunidad de Madrid por algunos comentarios, y quizás hoy es un buen día. Nos quedan solo dos intervenciones, la primera de ellas nos lleva a la Gaceta de Salamanca, donde tenemos a Javier Hernández. Javier, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Respecto a la reapertura de la hostelería, la asociación de aquí de Salamanca consideraba que era muy importante, si se pudiera ampliar, al menos en las semanas más cercanas a la Navidad, el horario, el turno de cenas, hasta las 12 de la noche. No sé si es incompatible con el toque de queda de Castilla y León, o igual que se ha relajado en la noche buena y en la noche vieja, se podría hacer durante esas semanas solo para la hostelería. Y, por otra curiosidad respecto a lo del confinamiento de las ciudades, que, por ejemplo, se diera el caso de que Salamanca solo coincide en el nivel de alerta con Soria, aunque no sean limítrofes, incluyo que sí se podría desplazar un salmantino a Soria, pero no quedarse por el camino. Bueno, está bien jugar con la casuística, pero lo que dicen los números es que probablemente estas circunstancias de provincias tan separadas no se van a dar. Me alegro que estén ustedes hoy aquí porque me alegra precisar una cosa que creo que es importante, es que yo no soy el sereno de la Junta de Castilla y León, solo soy el portavoz. Es decir, no soy la persona que abre y cierra ni tiene las llaves, solo soy el portavoz del Gobierno, porque a veces uno lee la prensa y parece más el sereno que el portavoz de un Gobierno. Sobre las medidas y los horarios. Nosotros siempre hemos tenido claro que cuanto más prorrogásemos el horario del toque de queda, más posibilidades teníamos de que se produjesen fiestas, botellones y cosas no controladas. Insisto, esa fue la razón que nosotros no decidísemos el cierre de la hostelería antes del toque de queda, cosa que sí hicieron otras comunidades y conviene recordar. Pero también esa es la razón por la cual nuestra intención dentro del acuerdo general que se tome hoy es intentar mantener el toque de queda lo más posible, porque eso es lo que nos permite controlar este tipo de celebraciones. Por tanto, vamos a esperar a ver qué dice hoy el Consejo Interterritorial. Nosotros asumiremos esa decisión como propia, como hemos hecho con el semáforo y con los niveles de alerta, pero nuestra opinión a este respecto se mantiene. Y cerramos el turno de preguntas con Beatriz Más, de Diario de Ávila. Adelante, Beatriz. Hola, yo quería saber si el tema del cierre perimetral de toda la comunidad también va a ir por provincias. Es decir, si, por ejemplo, podría abrir Ávila respecto a Madrid, aunque el resto estuviera cerrada. Y luego incidiré en la pregunta de mi compañero de si puede haber movilidad entre dos provincias del mismo nivel, que no sean limítrofes. Bien, a este respecto, sobre la primera, el confinamiento perimetral se mantiene en la comunidad, entre otras cosas porque la mantiene también la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid ya ha anunciado su cierre perimetral durante diez días. Y sobre si es posible, si sería posible la movilidad entre dos provincias que no estén contiguos con niveles de alerta diferentes. Nosotros, en principio, creemos que sí. No creemos que se vaya a dar esa situación por la evolución que vemos de la pandemia, pero pudiera suceder y, en ese caso, nosotros adoptaríamos esa decisión. Pero insisto que esto creo que es poco posible. Pero conviene resaltar que el confinamiento de la comunidad es un confinamiento perimetral que sí que está decidido, que se va a mantener, pero que se va a mantener en todas las cosas porque todas las comunidades lo han mantenido. Y porque también hay comunidades que han aprendido que esto sirve para no trasvasar la incidencia. Y servía cuando ellos tenían una incidencia más alta y sirve cuando somos nosotros los que tenemos la incidencia más alta. Nosotros pedíamos unas cosas en ese momento y nosotros ahora somos coherentes con lo que pedíamos en ese momento y no creemos que sea bueno que ciudadanos de nuestra comunidad o de otra comunidad, con menos incidencia, vengan a una comunidad que tiene más incidencia. Lo creíamos entonces, lo queremos ahora y nuestra propuesta es la misma. Pues terminamos aquí. Muchas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias. 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 Gracias.